Y llegó la cumbia del albañil Todo el albañil que construye en serio Sabrá decirte quién es mejor Desde obras chicas hasta obras grandes Todos ya saben la tradición El que sabe, sabe el pa' que arriesgarse Cemento Cemex siempre ha sido el grande Del sur al norte y en todas partes Cemento Cemex siempre ha sido el grande ¡Sí, señor! ¡Eh, eh, 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 eh! Y ahora todos con el pasito de la pala Balea, 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 Balea! Todo el albañil que construye en serio Sabrá decirte quién es mejor Desde obras chicas hasta obras grandes Todos ya saben la tradición El que sabe saber pa' que arriesgarse Cemento Cemex siempre ha sido el grande Desde el sur al norte y en todas partes Cemento Cemex siempre ha sido el grande Ya lo conocen ahora, grita en su nombre Cemento Cemex, 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 Cemex Con los mejores resultados deje que te asombre Cemento Cemex, Cemex, Cemex Con un mejor jurado dile adiós a las grietas Cemento Cemex, Cemex, Cemex El que busca calidad siempre lo tiene en mente Cemento Cemex, Cemex Y ahora todos con el pasito de la pala Balea, 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 Balea ¿Qué qué? ¿Cómo que ya se acabó? Si con el cemento extra, el tiempo es lo que nos sobra Balea, 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 Balea La cumbia del albañil Balea, 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 Balea